Más de 40 estados de Estados Unidos interpusieron el martes una demanda contra Meta, dueña de Facebook e Instagram. En el documento acusan a la empresa de engañar repetidamente al público sobre los peligros sustanciales de sus plataformas sociales. Sostienen que Meta ha explotado a los usuarios más jóvenes mediante la creación de un modelo de negocio diseñado para maximizar el tiempo que pasan en las plataformas, pese a los daños a su salud física y mental. En un comunicado anunciando la demanda, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, señaló que los niños y adolescentes están sufriendo niveles récord de mala salud mental y que las empresas de medios sociales como Meta son las culpables. Añadió que la compañía diseñó de forma intencional sus plataformas con características manipuladoras, volviendo a los niños adictos a sus plataformas al tiempo que disminuye su autoestima. Meta señaló por su parte que está comprometida con ofrecer a los adolescentes experiencias seguras y positivas en Internet y que está decepcionada por la demanda legal.